Hacer una matización sobre las declaraciones de Pablo Iglesias que ha dicho que la primera obligación de la Ministra de Defensa y del Ministro del Interior es proteger al Presidente del Gobierno. No, la primera obligación del Ministerio de Defensa es proteger a España y la primera obligación del Ministro del Interior es proteger a todos los españoles. Dicho lo cual, lo que estamos viendo aquí es un absoluto bodevil. Esto entremezcla tramas de espías con un gobierno que miente tanto que al final no podemos aclarar dónde está el origen de la madeja. Sí que hay una cosa que yo creo que es importante que todo el mundo tenga clara. España tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y lo tiene precisamente por la experiencia en la lucha antiterrorista. Es que por la lucha antiterrorista y los años de lucha contra ETA hay uno de los mejores servicios de inteligencia. Y de hecho el Centro Criptográfico Nacional que sería el encargado de esto es uno de los mejores del mundo con tecnología además norteamericana que se nos vendió precisamente con toda la lucha contra ETA. Y ahora lo que nos encontramos es un gobierno que está disparando contra los propios servicios de inteligencia en lo que yo decía una comedia de la confusión para que los ciudadanos en este momento no podamos saber, como decía Dalmau o como decía también Cuesta, a quién atribuirle, quién está espiando a quién y el por qué se está espiando a quién. Bueno, es uno de los desastres más del gobierno. Y luego también señalar si ya sabían el año pasado que a la ministra González Laya le habían espiado en su móvil porque el gobierno espera al mes actual para ir a la audiencia nacional a denunciarlo. Bueno, pues yo creo que la única explicación plausible, digo plausible, es que lo que están haciendo es un pago a los independentistas por todo el follón que se está montando o que ven que no es suficiente que los hayan metido en la comisión de secretos oficiales del Congreso, que es algo extraordinariamente grave. ¿Don Rubén? Vamos a ver, bueno, primero quiero celebrar...